Hola, soy Andy y formo parte del equipo del proyecto de Inolandia Summer Camp, promovido por Inolandia.es y que cuenta con la colaboración principal de Inojet, el primer portal español de innovación abierta. Inolandia Summer Camp es un curso de verano diferente, para profesionales de la gestión de la innovación. Económico, porque pagas 10 euros solo por cada debate que te interese, un nuevo formato de pago por uso. Flexible, porque lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo, a través de Internet. Y especializado, porque queremos compartir conocimiento práctico entre los profesionales de la innovación. Inolandia Summer Camp tiene 4 actividades. 8 foros de 60 minutos para debatir sobre casos prácticos de innovación, oportunidades tecnológicas y estrategias para vender innovación. Un curso intensivo de gestión de la innovación, utilizando el software Ivo. Un foro exclusivo de debate y una biblioteca de libros recomendados de innovación. Te invito a entrar en www.inolandia.es barra inolandia-summercamp y conocer más detalles sobre qué puedes aprender en todas las actividades del Inolandia Summer Camp. También puedes enviarnos un correo inolandia-summercamp arrobaangelalba.net o seguirnos en Twitter en arroba albaperez. Espero verte por el campus y que podamos compartir conocimiento. Porque en verano, también innovamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!